El material del cual se hace trompetas hoy en día es el latón. Así se ve una trompeta de latón crudo. Pero también puede tener otras terminaciones. Por ejemplo, esa está bañada en plata. Se ve blanca, brilla más. Puede también ser bañada en oro, por ejemplo. Se puede usar también otros metales. Por ejemplo, esa trompeta chiquitita aquí, una joya, tiene la campana del pabellón hecho de pura plata. Como una vez dijo una amiga mía, tantos añillos se podría hacer de eso. La trompeta moderna consiste en, por supuesto la boquilla, el tudel, la vara de acorde, con eso afino el instrumento con el resto de la orquesta. Aquí hay unas pequeñas llaves con cuales saco el agua condensada del instrumento. Hay unas tuberías chicas, el mecanismo y el pabellón o también decimos campana. Así se ve una trompeta completamente desarmada. Las trompetas modernas existen en dos sistemas. El sistema más famoso probablemente es el sistema perinet o francés. Tiene unos pistones. Pero existe otro sistema. Se llama sistema alemán. En vez de pistones, tiene unos rotores. Muy parecido al corno francés. Las trompetas se construyen en muchos tamaños. Esas dos, esa es la trompeta en si bemol, la trompeta en do. Esas dos las uso a diario en la orquesta. Pero existen muchas otras trompetas. Por ejemplo, esa trompeta en mi bemol. ¿Cuál uso más para obras solísticas como el concierto de Haydn, Neruda? Y las más chicas, esa, por ejemplo, trompeta en sol o la trompeta linda, trompeta piccola en si bemol. Esas se usan mucho para música barroca y también contemporánea. Existen también instrumentos que no son trompetas, pero son tocados por trompetistas. Por ejemplo, el cornet o el flicorno. Eso se usa más para bandas militares o también jazz. En general, mientras más chico, más corto el instrumento, es más fácil tocar agudo y suena más brillante. El ejemplo musical que sigue es un fragmento de un concierto clásico del compositor que se llama Neruda que he tocado en la trompeta en mi bemol. ¡Gracias! El sonido es una onda. Para producir una onda hay que hacer vibrar algo. En el caso de trompeta, lo que vibra es el aire adentro de la tubería y el instrumento mismo también. Lo que genera la vibración son los labios. Así suena. Un sonido bastante feo, nada de noble. Y ahora lo que pasa, la trompeta toma ese sonido feo, lo amplifica y convierte en sonido de trompeta. Básicamente lo que pasa es que cambiando la tensión de la embocadura puedo obtener varios tonos. Lo mismo pasa tocando la boquilla. ¿Para qué entonces los pistones? Si no presiono ninguno de los pistones, el aire pasa directo, derechito por acá, directo al pabellón. Y solamente cambiando la embocadura puedo tocar pocas notas. Igual como en la tubería de plástico antes. Ahora, si presiono uno de los pistones, por ejemplo el segundo, el aire pasa como antes, pero estoy agregando una parte chica de tubería, esa, que equivale a un medio tono. Estoy entonces alargando la trompeta por un medio tono. Lo mismo pasa si presiono el primer pistón, bajo todo el instrumento, porque el aire va a pasar por esa tubería, un tono entero. El tercer pistón, tubería más larga, baja el instrumento por una tercera menor. Ahora, combinando todos los pistones, puedo obtener todas las notas cromáticas en el rango del instrumento. Para separar bien las notas, para articularlas, usamos la lengua. La lengua funciona como una válvula que interrumpe el flujo de aire, abre y cierra. Para eso, necesitamos que pronunciar una sílaba, por ejemplo, TA o TI o DA, y así podemos, ojalá, separar las notas bien, articularlas bien. La lengua, por supuesto, tiene sus limitaciones de la velocidad. Yo, lo más rápido que puedo pronunciar es . Pero, por supuesto, hay otras musicales que requieren una velocidad mucho más alta. Para eso, tenemos un truco que se llama doble o triple staccato. En caso de doble, pronuncio . Y en caso de triple staccato, que está usado para los tresillos . La trompeta también se toca con sordina. Hay varias sordinas. No se trata solamente de tocar más suave con sordina, sino las sordinas cambian el sonido. Lamentablemente, la mayoría de mis sordinas están en el teatro. Pero tengo aquí una muy interesante. Esa no se usa tanto para música clásica, para música contemporánea, sí. Esa sordina tiene dos nombres. Un nombre Wawa. ¿Por qué? Pero si saco esa pieza, cambia totalmente el sonido, cambia también el nombre. Ahora se llama Harmon Mute y se usa mucho para jazz. Con sordina. Durante ahí… … flexible Estudiana tenemos una realidad en base con sordina. Muchos podemos escuchar? Sordina para